¿Qué ha pasado en el año 2016? El padre Coimbra y que bueno, que gracias a Dios, Marcelo Copetti lo terminó ahora de cerrar y bueno, muy deseado, muy esperado. La propuesta en sí es la que ya teníamos, lo que ofrecemos como nuevo es que estamos con Pecana, un servicio de cafetería, de salón de té, también para almorzar, que es un lugar nuevo, muy conocido. Y bueno, se quiere intentar hacer como una fusión entre los dos para que bueno, a través de Pecana también poder difundir la buena noticia. Bueno, estamos con Ciudad Vieja abierta como siempre de lunes a viernes de 9 a 17 y acá en Solano García los domingos y lunes desde las 12.30 hasta las 20 y de martes a sábados de 8 y media de la mañana hasta las 20 horas. Así que los esperamos. Bueno, para Pecana lo que significa esta unión es poder darle a los clientes más, generarle aún más una experiencia. Y tengo una prima mía que decía que para ella va a ser su lugar preferido, por ejemplo, porque unía dos pasiones, unía dos cosas que le gustaban mucho, la comida y la religión. Y eso es un poco la idea de poder que todos se vayan con esa sensación, de que acá es un lugar para vivir una experiencia. Bueno, este nuevo proyecto Juntos esperamos que la gente disfrute, que la gente venga acá a encontrar paz, que venga acá a poder tomarse ese cortadito tranquilo, a poder leer, a poder encontrar un regalo. También el poder encontrar su tiempo acá adentro. Gracias.